La persona que inventó la refinería de acero es realmente un genio. Primero, traen una carga de mineral de hierro de las montañas. Ahora calientan carbón a mil grados Celsius, congelan y realizan destilación en seco, haciéndolo perder sustancias volátiles y transformándolo finalmente en coque. El coque es un ingrediente esencial en el proceso de refinación del hierro, que tiene lugar en un alto horno. Se inyecta aire en el alto horno, haciendo que el coque se queme, y generando gases a alta temperatura que se utilizan para reducir el mineral de hierro. Esto continúa hasta que se eliminan las impurezas en el mineral de hierro, dando como resultado hierro fundido. La escoria en la parte superior del hierro fundido fluye hacia un tanque de escoria, pero en este punto el hierro fundido aún no es acero. Para convertir el hierro fundido en acero, se agrega una cierta proporción de acero reciclado y se insertan tres electrodos de grafito grandes. Se produce un arco a través de los electrodos, generando temperaturas extremadamente altas que funden todo en el horno. Si una persona cayera, ni siquiera tendría tiempo de reaccionar antes de que sus huesos se derritan por completo. Después de retirar los electrodos de grafito, obtenemos acero fundido con menor contenido de carbono que el hierro fundido. Ahora, el acero fundido se coloca en una máquina de colada continua, fluyendo en moldes. Posteriormente, se rocía agua para solidificar el acero en lingotes. Una vez que se alcanza una cierta longitud, se realiza el corte.